Trabajando juntos, construyendo juntos, un futuro juntos Buenas tardes Buenas Javier Oblevisita auxiliadora del Ministerio de Salud, ¿me permite la visita? Claro que sí, entre Juntos, juntos, seguiremos adelante Vamos juntos, siempre al frente, vamos Con este amor gigante, gigante amor Del corazón Siendo orgullo de mi nación Por ella siempre yo doy lo mejor Una vez que hicimos la inspección dentro de su vivienda Procedemos a lo que es la aplicación en su depósito Primero cepillamos de manera circular lo que es la pila Una vez cepillado, introducimos lo que es el herbicida abate Este evita que se produzcan larvas en su depósito Lo aplicamos directamente Frotamos con la yema de los dedos para que él pueda disolver Para poder mantener limpia la bolsa del abate Tengo que limpiarlo dos veces por semana Tengo que mantenerlo por 30 días en mi depósito Gracias por haberme permitido la visita, haber realizado la inspección Les recuerdo que la duración de la bolsa del abate es de 30 días Muchas gracias En nuestra casa cuidamos el abate Yo cuido el abate Yo cuido el abate Yo cuido el abate Yo cuido el abate Todos cuidamos el abate Quiero vivir con vos Y ser feliz con vos Siempre te llevo en mi corazón Nicaragua